este sin duda es el mejor método para poder restablecer la contraseña olvidada del inicio de sesión en windows 11 pero también en windows 10 así es que vámonos con esa intro y comenzamos sean bienvenidos nuevamente a un magnífico tutorial si te ha llegado a suceder esto que justamente estás en la pantalla hay de bloqueo en el inicio de windows 11 o también en windows 10 y prácticamente no sabes cuál es la contraseña las olvidado las extraviado únicamente este tutorial es para los usuarios que hayan tenido este conflicto recuerda no utilizar esto para veces que sean de terceros así es que cuál es la manera más fiable de poder establecer la contraseña de windows y recuperar el acceso a tu pc al instante te la traigo claro que sí es con password 4 winkey que se encarga prácticamente de remover la contraseña la clave de una forma garantizable desde ya desde épocas inmemorables desde windows 7 hasta windows 11 acceder a la computadora en tres sencillos pasos así es que te voy a estar dejando este magnífico programa de password 4 winkey abajo ahí en la descripción así es que dicho esto vamos a comenzar y como dicho esto el proceso es tal cual funcional con windows 10 pero también con windows 11 estaré ahí accediendo un poco al entorno en windows 10 para obviamente que no nos olvidemos nunca de que windows 10 sigue y está aún presente sigue vivo así es que vamos allá dicho esto vamos a comenzar con ello porque ya tengo password 4 winkey y bueno ya lo tengo descargado y tengo una memoria usb llámese de 2 de 4 gigas así es que es lo primordial porque se estará cargando los elementos necesarios de la interfaz de password 4 winkey dicho eso seleccionó ahí la unidad usb le puedo dar ahí el siguiente me dice que el proceso obviamente va a borrar todos los datos de la memoria usb le puedo dar clic ahí en continuar y se estará borrando pero estará trasladando todo la información todos los datos importantes estará grabando la imagen de disco así hay que esperar un poco y bueno recordemos que no te estaré mostrando cómo poder botear ahí pero esto es muy fácil muy sencillo de hecho hasta hay una guía donde destaca cómo introducirte a las opciones de arranque porque la prioridad debe ser siempre la usb esto es muy pero muy ya algo muy antaño así es que pues te invito que de igual manera observes esa guía si no te voy a estar dejando más información abajo ahí en la descripción así es que prácticamente guía exitosa de grabación y opciones de arranque como dicho si es que he dicho esto voy a conectar la memoria usb lo importante es llevarlo a la pc que tiene este conflicto así es que voy a estar ahí accediendo a las opciones de arranque y bueno puedo estar accediendo a las opciones de arranque con la tecla de f12 efe 11 pero también desde la bios puede estar introduciendo me da desde el apartado de boteo en la prioridad como he dicho siempre debe de ser la usb primero para que de esta manera pues esté accediendo al modo de prioridad y bueno de esta manera se estará cargando la interfaz de password 4 winkey de estas maneras te voy a estar dejando una guía exhaustiva con diversos modelos que sería una opción fiable en el caso de que no puedes acceder a las opciones de arranque de esta manera introduzco ahí y se estará cargando los archivos de password 4 winkey donde ahí tenemos acceso a todo a todo en referencia a la cuenta y bueno tengo puedo seleccionar ahí lo que es administrador o una cuenta invitado o una cuenta en específico por ejemplo ya tengo definida y una y bueno puedo darle y en quitar contraseña eliminar la cuenta restablecer la contraseña de la cuenta o crear una cuenta nueva así es que tenemos estas opciones las cuales podemos ahí darle simplemente quitar clic darle y clic en quitar contraseña le doy siguiente y de esa manera comienza a quitar la contraseña de la cuenta se ha eliminado con éxito y lo que voy a hacer es reiniciar la pc porque de esta manera rápido y sencillo cuando ya estoy iniciando dice que con gratulación se ha eliminado por completo la cuenta y puedo tener acceso de esta manera de una forma fácil y sencillo a nuestra pc sin ninguna clase de dificultad este método quiero destacarte lo que es funcional si bien cierto estás viendo el proceso en windows 10 es completamente fiable con windows 11 y más aún con windows 11 22 h 2 de los destacó completamente eficiente y únicamente lo que nos estaría quedando es que siempre hay que nuevamente establecer una nueva contraseña desde la configuración en privacidad en las funciones de inicio de sesión siempre es importante nuevamente restablecer otra contraseña colocarla porque siempre el sistema debe estar muy seguro pero esta vez que no se te olvide absolutamente para nada así es que importante aclarar eso porque siempre esta clase programas deja alguna clase de secuelas ahí pero siempre si estás establecido una contraseña después de haberla restablecido no pasa absolutamente nada así es que yo hasta aquí me despido nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo ya lo sabes más de frutos fuera pisao y y y y y y y Gracias por ver el video.